Amigos, el día de hoy estaremos hablando del cubo mágico. ¿Será que llega cubo mágico gratis? ¿Será que llega actualización? Pues bueno, todo esto aquí. Recuerda, deja tu like, suscríbete porque comenzamos. Bueno familia, pues comenzamos con la información. En el transcurso de estos días la gente me ha estado preguntando Javi, ¿qué pasó con el cubo mágico? Javi, ¿cuándo es la fecha de la actualización del cubo mágico? Van a regalar cubo mágico. Bueno, actualmente en nuestra tienda de cubo mágico sabemos perfectamente que no tenemos muchos trajes, además sabemos que cada vez que Garena actualiza la tienda de cubo mágico solo es por tiempo y solo implementan algunos trajes extras. Ahora, vamos a revisar perfectamente el calendario y ya no lo vamos a encontrar. De hecho el calendario ya no se muestra en este apartado, pero lo bueno que aquí tenemos el calendario. Ya sea que Garena saque una segunda parte de este calendario que si nos fijamos, pues bueno, tenemos recompensas el 30 de junio, 4 de julio, 6 de julio y 11 de julio. O sea, técnicamente ya las recompensas de este calendario ya tenemos ya la mayoría, pero tranquilos no hay que perder la esperanza, simplemente hay que esperar las publicaciones adecuadas de Garena. El año pasado, en el sexto aniversario, su página oficial estaba publicando diversas publicaciones como por ejemplo aquí, que la gente también decía, oye, no va a llegar cubo, pero aquí nos informó, ¿no? Más sorpresas, vota por tu favorito. Las publicaciones nos especificaba un aspecto volverá muy pronto a FF y tú decides. Y de hecho, pues Garena empezó a sacar diversas imágenes estos trajes en formato de votación. Obviamente los más dados eran los que Garena pues iba a implementar en esta pequeña actualización de cubo. Que para los que recordarán, Garena sacó de hecho dos partes. Sacó primero una imagen y después sacó otra imagen con aspectos, pues bueno, para que la comunidad votara. De hecho, el año pasado, pues bueno, el cubo mágico lo regalaron a partir del 22 al 23 de julio. Que bueno, que simplemente era por sobrevivir minutos y te daban el cubo mágico. También recordemos que el calendario del sexto aniversario, pues bueno, si se dan cuenta, el cubo mágico abarcaba ya hasta los últimos días. Y bueno, normalmente esto termina pues hasta el último día de julio. Así que, pues repito, simplemente hay que esperar. Del calendario que tenemos nosotros, pues ya vamos más de la mitad. Ya no quedan muchas recompensas, por lógica. Tiene que meter más recompensas Garena. Y simplemente pues hay que esperar las actualizaciones, las publicaciones de Garena para ya estar confirmando todo esto. Así que simplemente mantengan un poquito la calma. Esperemos que en estos días, pues Garena saque más publicaciones. Ya que por el momento no hay otra publicación, no hay nada oficial en las páginas. Como repito, hay que esperar. De hecho, Garena ha estado publicando ciertas cosas. Además, recordarles que de hecho, pues Garena sacó este pequeño calendario que dice incubadora gratis el día 12 de julio. Que de hecho, la incubadora gratis no se marcó en el calendario anterior. Posiblemente por eso lo quitaron, porque va a haber más recompensas. Que repito, la incubadora a partir del día 12, pues está bastante bien, ¿no? Ahí no nos podemos quejar. Que va a ser esta, el camaleón. Que de hecho, te voy a pasar a mostrar cada uno de estos trajes. También para que los estén contemplando para el día 12. Y si se dan cuenta, en el calendario abarca del 12 al 26. Así que todavía tenemos posibilidad de que Garena vaya a implementar más cosas. Aquí tenemos el segundo aspecto, camaleón salvaje en color verde. Recuerden que estos trajes de incubadora, pues bueno, son unisex. Son para hombre y para mujer. Así que, pues bueno, lo único que cambia en estos trajes de incubadora. Pues sería el color y los efectos, ¿no? Porque, pues, técnicamente se ven todas iguales. Lo único que cambia, pues sería el color, el efecto de la skin. Y eso sería todo. Venga, como pueden ver aquí tenemos esta otra skin. Que la verdad, esta está llamativa. De hecho, están llamativas todas. Pero, como les digo, sean pacientes. La incubadora es del 12 al 26. Por eso les digo que esto no se acaba hasta el último día de julio. De hecho, pues todavía no entramos ni al mes de julio. Pero, pues ya la gente está preguntando. Oye, Javi, ¿qué rollo con esto? Pues bueno, más o menos ahí estamos sacando, analizando una respuesta express para ustedes. Y de todas estas incubadoras, dime cuál es la que más te gusta. Para la gente que se esté preguntando cómo se esté adquiriendo esto. Pues bueno, por el momento no hay información. Pero lo más seguro es que sea como cuando Garena regaló la incubadora anterior. Que era obteniendo tickets, ¿no? Los tickets de incubadora que tienen otro formato. Pero había que hacer bullas. Así es. Si recordarán, este fue el formato que implementaron la vez anterior para obtener la incubadora, ¿no? Igual, continuamente, día por día tenías que conseguir los tickets. Y ya de esta forma, pues bueno, ir girando la incubadora. Si llegan a cambiar el formato, no te preocupes. Que de todas maneras, ya cuando salgan los eventos. Pues recuerda que siempre hacemos videos en la madrugada. Te explicamos cómo funcionan y cómo se adquieren las cosas. Por otro lado, también en otras regiones. Pues bueno, en esta región. Aquí, pues marcaron esta actualización de cubo mágico. Déjate paso a mostrar. Y comenta ahí, dime si te gustaría que alguno de estos trajes, pues los implementaran. Pues bueno, tenemos el traje de la vaquera. El traje del panda. Que bueno, sabemos que Garena perfectamente no mete trajes tan épicos para nuestra región. Aquí tenemos estos dos. Y normalmente cuando actualizan la tienda de cubo mágico. Simplemente meten los mismos que han metido anteriormente. En otras regiones han estado metiendo trajes de incubadora. Los aspectos más básicos para intercambiar por cubo. O sea, la verdad eso es una verdadera locura. Lo malo es que esto no pasa en nuestra región. Así que pues técnicamente ya saben muchachos. Esta es la información. Hay que seguir esperando los días. Esperemos que en esta semana Garena implemente más sorpresas para ustedes. Que saquen otra parte del calendario. Y simplemente pues hay que estar atentos a las publicaciones. Para que se hagan oficiales las cosas. Que bueno, también que si nos fijamos en esta región. Que es la región de Indonesia. También su calendario abarca hasta el día 7. Por lógica también tienen que sacar una segunda parte. O implementar más cosas. Que también recuerden que la personaje. También va a estar disponible para el mes de julio. Que Garena publicó un comunicado. Que bueno, esto tampoco lo marcó el calendario. Pero aquí nos informan que la personaje va a llegar en el mes de julio. Ya en otras regiones ya la están implementando. Con diferentes misiones. Como por ejemplo aquí en la región de Indonesia. Pues bueno, tenemos que conseguir los tokens. Y ya la podemos intercambiar. En algunas otras regiones la están regalando por días. Y también misma temática. Consiguiendo los tokens. Y ya intercambiar a la personaje. Vean, aquí de hecho pues le están regalando por 3 días. Así que repito. Ya el primero de julio. Pues les traeré más información al respecto de todo esto. Por el momento ya tenemos confirmada la incubadora. Falta esperar lo del cubo mágico. Dejen sus épicos likes para que Garena simplemente actualización. Si regale cubo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bueno, tenemos un saludo para Jessy. Para Camilo C11. Para José David. Para Adriel. Para YoSoyHapProc. Que rollo. Para Mari Nieva. Que onda. Para Alexa Bebé. Para Lindo. Para Soy Mateo. Para el Nex. Que rollo para Taiki. Para Leon Guaita. Para Alberto. Y para Hola. Pues técnicamente con esto me paso a despedir. Y nos vemos en un próximo video.